Entonces ahora la derivada de f con respecto a y es parecida, porque noten ustedes que hay simetría con las variales, ¿no? Entonces la única diferencia es que en vez de 2x nos va a quedar 2y. Aquí en vez de menos x nos va a quedar menos y. Porque la estructura algebraica es simétrica respecto a x y y. Listo. Entonces ahí tenemos las dos derivadas parciales. Entonces ahora lo que hay que analizar es si son continuas. Como dice, empleando la definición de continuidad. Entonces para que una función sea continua debe cumplirse que el límite sea igual a la imagen en ese punto. Entonces imaginemos ahora que la derivada de f con respecto a x es una nueva función. Esta es una nueva función. Es como que fuera una función f esta de aquí. Entonces la imagen de esa función en 0, 0 es 0. Y para puntos cercanos a 0, 0 tenemos esta expresión de aquí. Pregunto, ¿será continua? ¿Por qué no es continua? Para demostrar que es continua, ¿qué es lo que hay que demostrar? Que el límite de esto, ¿verdad? Cuando x y se acerque a 0, 0 sea igual a la imagen que es 0. A la imagen en 0, 0. Eso hay que demostrar. Entonces cuando x y se aproximan a 0, 0, este término sí tiende a 0. Porque bueno, esto está acotado y 2 por un infinitésimo es un infinitésimo multiplicado por algo está acotado, un infinitésimo. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa con esta parte x sobre raíz de x cuadrado más g cuadrado? Ya, es una determinación. Pero el límite de esto podemos decir que... Bueno, este límite sí es 0 y el acá. Ese límite no es 0, es más, no existe tampoco. Porque si ustedes analizan el límite de esta parte de aquí, utilizando coordenadas polares, por ejemplo, queda r coseno de teta sobre r. Simplifica r y queda coseno de teta. O sea, eso ya nos está diciendo que si yo me acerco con una sucesión de puntos que tiene una determinada dirección, me sale un límite. Si yo cojo otra sucesión de puntos, ya me sale otro límite. Pero está quedando en función de teta, coseno de teta. O ustedes pueden verificar, por ejemplo, cuando se coge una ruta, x igual 0, el límite es 0. Pero cuando se coge la ruta y igual x, le queda x sobre raíz de x cuadrado más x cuadrado, es decir, raíz de 2x cuadrado. Eso es x sobre raíz de 2 por el valor absoluto de x. Entonces el límite sale 1 sobre raíz de 2 o menos 1 sobre raíz de 2, dependiendo cómo me estoy acercando. Y aparte, esto es un número que está entre menos 1 y 1 también. Pero indistintamente que el número sea el que salga de aquí, ya esta parte converge a valores diferentes, dependiendo de la sucesión de puntos con la que yo me estoy acercando. Entonces no tiene límite. Entonces se puede verificar que estas funciones, lo mismo pasa con la derivada de f con respecto a y, se puede verificar que estas funciones no son continuas. No son continuas en 0, 0. Eso les demuestra que esto no implica a lo de acá. Diferenciabilidad no implica esto. Ahora, hay otros casos en los que las funciones son diferenciales y sus derivadas parciales también son continuas. Pero si la función es diferenciable, eso no es suficiente para decir que las derivadas parciales son continuas. Aquí tenemos un contraejemplo para esa proposición. Y solamente como un ejemplo 5, vamos a hablar de las funciones polinomiales, senoidales, exponenciales, y racionales en su dominio. Entre otras pueden haber, ¿no? Estas son las funciones polinomiales, senoidales, exponenciales, y racionales en su dominio. Coma. Entre otras, son funciones cuyas derivadas parciales son continuas. por lo tanto, las otras condiciones se cumplen. Entonces, en este caso, para estas funciones no es necesario verificar una por una si es continuas, si es derivales, si es diferenciales. Entonces, todas estas funciones, las polinomiales, las senoidales, exponenciales, son funciones cuyas derivadas parciales son continuas. Entonces, al cumplirse esta condición de aquí, ya se cumplen automáticamente todas las demás. ¿Sí? Ahora, si tenemos ya una función, pues que está compuesta por varias partes, por ejemplo, esta aquí ya es una mezcla, ¿no? O sea, tiene una parte, para aquí hay diferentes de cero cero, tiene otra parte en el punto cero cero, ya, entonces ahí hay que aplicar la definición. Pero hay otras que son evidentes, ¿no? Funciones polinomiales, ya se sabe que son sus derivadas parciales son funciones también polinomiales, son continuas, las exponenciales, etc. Entonces, sí quedó claro cuál es la relación que hay entre estas condiciones, ¿no? Sobre todo esta parte de aquí, sobre todo esta parte de aquí es clave, ¿no? Esta es la parte clave. Esto tiene que quedar claro, la relación que hay entre todas esas condiciones, esa es la parte clave. Y así se les puede pedir que pongan ejemplos de cosas que existen o cosas que no existen. Esto tiene que decir, bueno, eso no es posible. Usted me pide una función que sea diferenciable y que no sea continua en un punto. Eso no existe. Ahora, ¿le puedo pedir una que sea continua y que no sea diferenciable? Eso sí. ¿Le puedo pedir una que sea derivable y que no sea diferenciable? Eso sí. ¿Le puedo pedir una que sea diferenciable y que no tenga derivadas parciales continuas? En la que acabamos de ver. Pero no le puedo pedir una que tenga derivadas parciales continuas y que no sea diferenciable. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros con eso? Vamos a ver ahora otro teorema relacionado con la diferenciabilidad. De este teorema se derivan otras aplicaciones de diferenciabilidad de la función compuesta. Entonces, así como analizamos en una clase pasada la continuidad de una función compuesta, vamos a analizar ahora la diferenciabilidad de la función compuesta. Tenemos aquí sean g que va de un subconjunto de RN a RP coma F que va de B subconjunto de RP a RM U y B abiertos. Son conjuntos abiertos. Otra parte, si g es diferenciable en x sub 0 elemento de U y f es diferenciable en g de x sub 0 elemento de B entonces f con posición g también es diferenciable en x sub 0. Entonces, esa es la diferenciabilidad de la función compuesta. Entonces, si una función, la función dominio es diferenciable en el elemento de la partida de x sub 0 y luego la función contradominio es diferenciable en el elemento de la imagen de x sub 0, entonces toda la composición es diferenciable en x sub 0. Entonces, parecida a la continuidad de la función compuesta. Si la función de partida es continua en un punto y luego la función de llegada es continua en la imagen de ese punto, entonces toda la composición es continua en dicho punto. Bien. Bueno, aquí más que basarnos en la demostración del teorema es tener claro eso que yo puedo tener varias funciones que sean diferenciales, si es posible hacer la composición entre ellas, la nueva función resultante también va a ser diferenciable. Pero aquí vamos allá a hablar de algunas consecuencias de este teorema, ¿no? Por ejemplo, si la función compuesta existe, ¿no? Y yo ya sé que es diferenciable, nosotros sabemos por definición que una función diferenciable también tiene su matriz derivada. Entonces, algunas preguntas que se podrían derivar de este teorema es, bueno, ¿y cuál será la matriz derivada de la función compuesta? Entonces, de acuerdo a esto, como ya sabemos que es diferenciable la función compuesta, entonces, si f o g es diferenciable en x sub 0, se puede definir la matriz derivada de f o g en x sub 0. también otra consecuencia de esto es que si f o g es diferenciable en x sub 0, se pueden obtener expresiones para derivar funciones empleando la regla de la cadena empleando la regla de la cadena estudiada en funciones de variable real. Entonces, ustedes en funciones de variable real vieron cómo se aplica la regla de la cadena. Entonces, si nosotros tenemos una función compuesta de varias variables diferenciales, podemos utilizar algunas de estas técnicas de derivación, podemos utilizar también el concepto de matriz derivada para la función compuesta. Entonces, vamos a ver estos dos puntos. abrimos.